En este entorno inigualable como es la Sierra de la Cabreras disputa la octava prueba del Nacional de Trial para refrescaros un poquito la memoria os diremos que estos pilotos no pueden poner los pies sobre la tierra ni bajarse de la moto estos pilotos no tienen los pies sobre la tierra y lo que tienen que hacer precisamente es no poner ninguno es una prueba nacional y a su vez campeonato de madrid campeonato de madrid campeonato de españa distintos niveles y basado el lateral de la zona de aquí de la cabrea valdemanco de piedra granítica con mucho agarre excepto una zona de tierra además es de piedra y agarra bastante bien este es el primer año que nos contamos con alfredo gómez claro el pobre siendo campeón del mundo el campeón de europa pues a todo el mundo afecta la crisis bueno su hermana está por aquí Sandra está y la hace para fenomenal campeona del mundo de las naciones y para mí lo mejor tercera del mundo individual ha sido lo que más ha costado de momento sigues con el trial y no tienes ninguna intención de pasarte el enduro yo sigo y quiero ser campeón del mundo desde por buen camino si yo creo que sí a ver si lo consigo en este trial participan todas las categorías excepto tr1 y tr2 y tú hoy juegas con desventaja sí bueno soy junior y ahora mismo me estoy disputando en su campeonato el que corre conmigo va con 300 y yo voy con 125 para seguir la proyección para el europeo y el mundial estás viendo las zonas de hoy bien son fáciles pero por otro lado este pero no te permite cometer errores a la mínima que cometas uno te vas atrás en la tabla un poco fácil pero un poco fácil se tiene que hacer haciendo bien las zonas entonces sí y un cero es una buena puntuación y como en el colegio si vamos al revés sí eso me gusta más te gusta sacar ceros aquí sí a ti te vemos como las cabras de piedra en piedra si me gusta mucho ir en moto mucho pero entre las zonas también no pierdes ni un momento no siempre siempre cuando acabo en la zona mi padre me dice que pague de la moto pero no puedes parar no yo voy haciendo cosas pilotos madrileños trialeros coge papel y boli porque la última prueba del campeonato de madrid se disputará 4 de noviembre en la balafuente todo el mundo